El diputado Edgar Batres, presidente de la Comisión del Menor y la Familia del Congreso de la República, presentó una iniciativa de ley para aumentar a 500 quetzales a la bonificación incentivo del salario para los trabajadores del sector público, privado y también pensionados. El parlamentario explicó que con esto se reforma el Decreto 37-2001 para aumentar la bonificación que actualmente es de 250 quetzales y de ser aprobada, cada mes los empleados recibirían 750 en su pago. Es un incremento de 500 quetzales a ese bono incentivo. Esto sería para todos los trabajadores privados, para los trabajadores públicos y pensionados del Estado de Guatemala. Los salarios están retenidos desde hace 20 años de acuerdo a esta iniciativa de ley que no ha tenido un incremento del bono. Los salarios no han aumentado, sin embargo, la inflación ya no la aguanta el pueblo de Guatemala. El diputado dijo que la bonificación no ha aumentado en los últimos 20 años, a pesar del aumento en los precios de los productos básicos que afecta a la población. Además, en la exposición de motivos se indica que el alza de los combustibles, como resultado de los conflictos regionales y mundiales, están afectando de manera directa las condiciones económicas de las y los guatemaltecos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!